¡Hola, buenas! Sí, buenas, brea. Ey, ¿quién anda ahí? Arturo, me dan. Arturo, ¿de dónde, brother? Estamos aquí de Saicedo. Ah, de Salcedo. Saludos para toda mi gente de Salcedo. La gente buena del Cibao. Brother, cuéntamelo todo. Saluda a tu gente. No, no, yo lo que quiero pedir es a ver si tú me pones una canción. Eh, claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? A ver, compláceme que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción. ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esa misma, brea! ¡Esa misma es! ¡Esa es! ¡Cuídate, mi hermano! ¡Aaah! ¡Hay que complacerlo! ¡Oh, yeah! ¡The rhythm of my life! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias por ver el video.